Caballo que no galopa va derecho al pisadero Al que lo topa la muerte va derechito al invierno Anda al sol y galopando como quien se va perdiendo Con el alma dolorida el caminito de los cerros Anda al sol y galopando como quien se va nomás Las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar Mi caballito querido, este te pido nomás A mí me echarán los perros pero no me han de alcanzar Soy volatrista nomás Caballo que no galopa va derecho al pisadero Estrella que no hace noche se alumbra con el lucero Soy jinete de la noche voy galopando hacia el alba Ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra Soy jinete de la noche y algún día aclarará Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar Mi caballito querido, este te pido nomás A mí me echarán los perros pero no me han de alcanzar Mi caballito querido, este te pido nomás